Luis Juez con nosotros. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, quisiera... Voy a dar una vuelta y volvemos después a mi ley. El presupuesto. Parecía que el gobierno está ok con que no haya una nueva ley de presupuesto y seguir con el presupuesto viejo que él le permitiría manejar discrecionalmente partidas. Oftalmólogo, ¿cómo la ves? Y vamos a terminar jugando en los murciélagos, así. Yo creo que el presupuesto es una herramienta clave. Acordate que si nosotros vamos a reconducir por segunda vez el presupuesto, porque este presupuesto está reconducido, con la inflación que venimos, es una locura. Por eso digo, debería haber algún nivel de razonabilidad en la Cámara de Diputados. Explícalo vos con tu expertise. ¿Qué pasa si vos le decís, bueno, ok, no le gusta mi presupuesto, vamos con el anterior, que gana el gobierno? Y el gobierno no va a poder tomar decisiones, te imaginas, con un presupuesto, no sé cuándo será la inflación acumulada de todo el año pasado, todo este año, para partir de ahí manejar partidas, tiene un nivel de desactualización absoluta. No hay un punto de comparación. Yo digo, debería haber algún nivel de sensatez de parte de los diputados, de entender que para el gobierno es fundamental esa herramienta, pero también es fundamental para nosotros, para la gente, para el ciudadano, para tener un control de qué va, a dónde va, en qué se gastan las partidas. Yo me parece, yo lo tomaría con más seriedad, he visto que a algunos legisladores le pasen, bueno, no le vamos a dar presupuesto, porque, para viejo, veamos, pensemos, analicemos, porque aparte también para la crítica, para oponerte, para criticar, para investigar, para analizar, para descubrir los rivales de la vida, siempre es importante saber dónde están las partidas y en qué se gastan. En una época había una frase que era maravillosa para escuchar, pero impracticable, que es, el presupuesto es la traducción numérica de un proyecto político. Bueno, la realidad, eso es en el avatar. En la juntada nunca se terminó de cumplir, ¿no es cierto, Ceci? Bueno, los presupuestos en general no se cumplen, quedan viejos, la aceleración de la inflación siempre ha dado esa herramienta. Este presupuesto tiene la particularidad de que incluye ese artículo que dice, todo esto depende de que me alcance la plata. Si no me alcanza la plata, no cumplo con ninguna partida. Eso es lo más importante. Sí, por supuesto, es una señal. Lo que no toman en cuenta es la primera vez en la historia de la Argentina, por lo menos en los 40 años que yo hago política, donde tenés un tipo que te dice, mira, querés una partida para determinada cuestión, decime dónde la vas a sacar. Los gobernadores siguen en bola, ¿viste? El de mi provincia sigue gastando 25 ministerios, un despilfarro monstruoso. Le digo, pero para, tranquilice, recién venía hablando con el legislador nuestro, porque se está discutiendo el presupuesto provincial. Digo, che, pero ¿no tomó nota el gobierno? Que no se puede seguir. Vamos a tomar crédito, vamos a perder deuda. Mirá que estamos frente a un tipo que no le va a torcer el brazo. Para Milley el tema del equilibrio fiscal es su biblia. No se va a correr de ahí. Los gobernadores no han tomado nota. No le van a torcer el brazo. No les conviene a los gobernadores que no se apruebe el presupuesto. Eso está claro. ¿Por qué? Porque con un presupuesto prorrogado, Milley puede hacer lo que quiere. Claro. ¿Y qué pasa, Pablo, con el diputado? ¿Qué va a pasar ahí? No, lo que pasa es que no todos los gobernadores, él califica jueza a su gobernador de la manera que él quiere, digo, muchos gobernadores dicen, yo necesito sentarme y acordar que me manden plata para tal cosa, para tal otra. Y el gobierno, ¿qué? No quiere negociar nada. Y ojo, porque acá el bloque aliado fundamental, diputados y el senador lo forman el PRO, están enojados porque dicen, no se sentaron a hablar con nosotros nada, no nos quieren cumplir nada, entonces le conviene al gobierno prorrogar porque no discute nada con nadie y lo maneja como tiene ganas. Bueno, pero hay un cambio, hay un cambio, Pablito, hay un cambio. Yo te lo digo, hace un año atrás, maestro, hace un año atrás, miremos hace un año atrás lo que estábamos discutiendo en este mismo programa, quién iba a ser presidente. Y sigue la política sin tomar nota de lo que está pasando. ¿Qué es lo que la política no entiende? Pero hoy tenés un tipo que detestó todo el mundo, un tipo de fuera del sistema, que es presidente y que en 10 meses ha mostrado logros que parecen asombrosos y que es la envidia de cualquier dirigente político. Loco, ¿pero qué más nos tiene que pasar para que la política tradicional tome nota que estamos frente a un personaje de que en estos temas debe ser el presidente que más conoce de economía de por lo menos de los últimos 40 años que no conozco? No, no, estoy diciendo, busquemos una mecánica de cómo nos vinculamos porque hay un cambio de paradigma, hay un cambio de paradigma, no lo entiende la política. Yo lo veo, digo, ¿qué estoy viendo? Yo hablo de mi provincia. El tipo te viene y te dice, mirá, la verdad, yo no tengo ningún problema, necesitamos... Dice, no, pero nosotros nos deben de la caja de jubilaciones. Bueno, a ver, ¿pero qué estás dispuesto a chicar? Mostrarme vos dónde... Yo se lo digo al gobernador, para que yo te ayude como senador por Córdoba. Decime cuál es el gesto que yo le puedo mover al gobierno nacional de austeridad que ustedes han cambiado después de 26 años de administrar la finanza pública de mi provincia. No, no, ninguno. No solo porque no solo el ajuste. Pero así venimos. Aprovecho esto, porque se cumple un año de que salió electo, no de que asumió, de que salió electo mi ley. Estábamos como para hacer balances. En un rato viene Alejandro Caterberg, que él tiene algo muy específico y estudiado acerca de estos 11 meses. Pero les pregunto a ustedes, por ejemplo, las intendencias y las gobernaciones, ¿hicieron su esfuerzo, hicieron su trabajo, achicaron gastos? ¿Qué saben de eso? No, todos se quisieron subir al discurso de la motosierra. Hoy, de hecho, la provincia de Chubut anunció un recorte que echaron gnocchis y demás. Todos, al menos desde lo discursivo, se subieron y usaron hasta las palabras de Javier Milay. Los intendentes menos, porque muchos, de hecho, subieron tasas. Desde lo discursivo, varios lo hicieron. Ahora, cuando revisás provincia por provincia, la verdad es que no se nota eso. También es cierto que las provincias ya sí tenían superávit. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Es cierto que desde el caso Chocolate, que vos decías, listo, jaque mate, van a tener que revisar el funcionamiento de esa legislatura bonaerese, que es un escándalo. ¿Y vos qué en tu casa? ¿Qué crees que pasó? Nada. Nada. No, pero yo digo una cosa. Nada, no pasó nada en ningún lado. Pero hay que diferenciar una cosa. Yo lo que digo es, lo que deberían hacer, y estoy convencido desde la legislatura de la provincia bonaerese hasta la de Tucumán, es achicarse todas. Y ahí coincido en que todo el sector político ninguno se pone de acuerdo en modificar nada porque no quieren achicar. Ahora, miremos otras cosas. El Estado, por ejemplo, las rutas en las provincias son un desastre. En la de Buenos Aires, en la de San José. ¿Cuál es el nivel de prioridad en el pueblo? Ahí el gobierno debería modificar y correrse la historia y decir, bueno, sentémonos a hablar de algunas cosas. La ruta 5, la ruta tal. ¿Pero quién tiene que cuidar en tu casa a los chicos? El padre y la madre. Sí. ¿Quién tiene que cuidar el Estado de las rutas provinciales? Los gobernadores, pero si los gobernadores deciden destinar recursos para sostener sus estructuras políticas y le pide el gobierno nacional dame la plata para esto, pero para hermano que esto lo tenés que atender vos. Bueno, está bien. Yo te doy para esto, pero ¿qué me va a dar vos a cambio? Yo te hablo de la provincia de Córdoba. En la provincia de Córdoba hay un gobierno que tiene 26 años que te dice hoy que va a salir a tomar crédito. ¡Pará! ¡Pará! No tomé crédito. Decime qué va a hacer si eso lo va a meter la salud o la educación. Cómo va a resolver los problemas de inseguridad monstruosos que tenemos. No, la política nos va a seguir llevando patadón en el culo, mi ley, si la política no toma nota que hay un cambio de época. Bien, cambio de época. Te paseo como antes por el mundo analógico naftalinoso, bolillero, que no existe más. ¡Ey! Bolillero. Senado. Lijo. García Mancilla. ¿Eso cómo lo ves? ¿Está trabado? ¿Sale? ¿No sale? No, 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 no. No ha habido dictamen de la Comisión y no veo que hoy como están planteadas las cosas vaya a salir con los mecanismos que establece la Constitución. No lo veo. Si mi ley dice bueno, yo tengo un decretito, sepan entender, Macri ya lo hizo, si Macri lo hizo no me lo van a negar a mí, acá están los dos jueces. Después, vayan a cantarle a Gardel. ¿Qué pasa con el Senado? El Senado no tiene facultad de ahí para qué va a plantear el Senado. Nosotros no tenemos hoy un picheto que en aquel momento podría ordenar un bloque que tenía un enemista manifiesto y decirle pará, muchachos, esto es una gravedad institucional, veamos cómo lo corregimos y lo acomodo. Eso hoy no está pasando en el Senado. En el Senado hay una discusión, una anarquía verdaderamente complicada, el quinerimo fondió hasta donde pudo y no pudo más que esto y por el otro lado tampoco se armó ni se articuló la posibilidad de tener una mayoría automática en cada sesión tener que ver si tener los 37 senadores y es un tema extremadamente artesanal. Por supuesto que me dirás como el tema y bueno, yo soy de los tipos que tengo una postura torbada con respecto a determinado candidato me parece una locura me parece aparte si me pongo en el lugar del tipo que te proponen por decreto yo diría no, para, dejame donde estoy no me meten en quilombo esto es una fragilidad institucional importante pero hoy no veo que esas designaciones estén saliendo del Senado. ¿Qué diferencia haces? Vos decías hay que votar el presupuesto hay que apoyar al gobierno No, no, no digo que hay que votar el presupuesto digo que nosotros tenemos que tener otra conducta nosotros creemos que con las mismas conductas de los últimos 40 años nosotros podemos llevar adelante un proceso que la gente decidió que sea decididamente distinto. Pero una acción es concreta para que todos se entiendan ¿a qué te referís? ¿Qué hay que hacer? Hay una actitud donde los tipos dicen no, porque si a mí no me garantizan el financiamiento de la caja de jubilación y te contestan del gobierno nacional bueno, decimos a nosotros a ver, mostrarnos a nosotros que nosotros estamos mirando los números de tu provincia ¿dónde ha hecho el ajuste? ¿Dónde ajustaste? Vos estás hablando de Córdoba Hablo de Córdoba tenés 25 ministerios 25 ministerios no podés funcionar con menos no podés funcionar con menos estructura burocrática mostrame una actitud de austeridad que me permita a mí entender que vos no vas a terminar utilizando la plata que no vas a ir tomando crédito para después endeudar la provincia no pasa nada de eso la política no tiene voluntad y cuando digo la política digo la política no estoy hablando de sectores y de partidos yo te digo y les pregunto a ustedes Cristina finalmente se hizo de la calle Mateu que es la sede del PJ y como lo rechazó años ahora para darle ese volumen y para autoprotección y lo que quieras jefa del partido justicialista ¿cómo vos ves esa operación donde pasa del patria a la calle Mateu? escritura otra propiedad es Cristina debe ser el animal político más salvaje que tiene la jungla de la política en la Argentina una tiene una mina que detestó históricamente lo que significaba el PJ como sigla porque ella era superior al partido justicialista ella la llevaba a un lugar muy incómodo yo la he escuchado hablar Sandese del peronismo le parecía horrible una cosa que atrasaba 50 años y hoy es la presidenta porque en esta política de confrontación de extremos ella se va a quedar con una herramienta que no es poca tiene una estructura de muchos gobernadores ninguno se le anima hizo todo un simulacro de cosas llegó sin ninguna votación sabían que nunca se iba a terminar votando se va a quedar con una herramienta que una herramienta si vos miras la historia de la Argentina en los últimos 50 años esa herramienta cuando no gobierna suele ser destituyente Pablo no hay una sola disidencia Cristina más allá de que de la ínfula de Quintela que fue el vuelo de una perdiz no y Axel que dijo 3-2-1 perdón y yo te voy a decir una cosa mañana empieza otra discusión que tiene que ver con eso que es el tema de ficha limpia atentos si mañana hay quórum o no hay quórum para tratar eso en diputados ficha limpia Cristina no podría ser exactamente atentos atentos a ese tema hay que estar atentos a ese tema y atentos a los que estén y a los que no estén para que eso se trate el que no se advierte ¿qué decís vos? no, no, no hay que ver qué es lo que pasa con el tema de ficha limpia que muchos miraban un poco de costadito hay mucha especulación sobre si conviene o no que Cristina sea candidata de distintos lugares de la política ahora el peronismo tampoco nadie levanta la cabeza contra Cristina porque nadie representa nada no es que hay gente que puede salir adelante y dar una pelea la verdad que eso no existe no, le quería preguntar a Luis ¿te peleaste? ¿te enojaste con Patricia Bullrich? no, no, no me enojé yo no sí lo que está bien está bien lo que está mal está mal pero para contar sí no, no no me enojé bueno, porque fue a la provincia de Córdoba a una actividad de gendarmería no, de Prefectura Naval de Prefectura Naval tenés razón a Córdoba a Prefectura Naval así que van a llegar a los barcos a partir de ahora ¿y cuál es el problema? ¿y cuál es? el problema, mi amor tenemos hoy los índices de inseguridad más altos de la República Argentina lo que lograron sosegar en Rosario se trasladó a Córdoba tenemos una frontera porosa con Santa Fe producto del narcotráfico con Santiago del Estero por el norte de Córdoba en la Argentina por el tema de lo que viene de Bolivia y vamos con una delegación de la Prefectura Naval al embals del lago del embals del río Tercero ¿y qué ves ahí? ¿qué pasó? en serio que con el nivel de delincuencia y de combate contra el narcotráfico necesitamos nosotros necesitamos en Córdoba una delegación de la Prefectura Naval necesitamos gendarme necesitamos policía federal necesitamos inteligencia criminal necesitamos que hagan lo que hicieron en Rosario 80 muertos en lo que va del año entonces yo no me enojo con Patricio me enojo con el gobernador de mi provincia que después de 26 años no tiene un plan de seguridad nos matan como perro te matan por un celular y nosotros vamos a aplaudir que va a ir Prefectura Naval a hacer test de alcoholemia al embalse del río Tercero yo digo bueno si la idea es llevar la Prefectura a un espejo de agua yo diría la Laguna de Mar Chiquita ¿sabes por qué? porque como abogado penalista dicen que la Laguna de Mar Chiquita que es verdaderamente casi un mar increíble está pegado con Santa Fe y las avionetas narco tiran la merca y la van a buscar en bote entonces digo pero en río Tercero ¿peíste gendarmería? yo vivo de esto hace 40 años del derecho penal conozco este tema entonces digo ahora yo no sé si es la ministra o el gobernador de mi provincia que tiene que tener un plan de seguridad que le diga el gobierno nacional que tiene una predisposición increíble porque esto tengo que reconocer esta ministra vos le pedí y está ahora bueno el gobernador de mi provincia el secretario el ministro de seguridad que es un terrible inútil no le puede estar pidiendo prefectura naval para que haga control ahora en la etapa de verano de las embarcaciones cuando tenemos un problema de inseguridad monstruoso en Córdoba ha crecido exponencialmente la inseguridad entonces tengo el derecho porque yo vivo en Córdoba yo sufro en Córdoba salgo a la calle digo me parece que yo me manejaría de otra manera por supuesto que obviamente vende mucho más ah juez se enojó no fue al acto digo no yo no estoy para show no estoy para juntar fotos para ningún álbum digo en serio si quieren mi opinión yo te la voy a dar capaz que esté incómoda pero te voy a decir mira traeme gendarme no pero está la escuela de gendarmería no te confundas está la escuela de gendarmería es como si está la escuela de suboficiales de gendarmería que sumaría pero tenemos 800 gendarmes y la verdad que nosotros necesitamos duplicar esa presencia tenemos 500 federales y la verdad que necesitaríamos mil federales Córdoba se ha convertido en un enclave en arco muy complicado lo que están voy a decir que se está trasladando la violencia no tengas duda lo que ordenaron en Rosario ahora se le enquilombó con la muerte de los dos barra brava de Rosario Central lo estamos teniendo en Córdoba índice de violencia que nunca habíamos visto bien bueno yo tengo la necesidad viste o sea la verdad que no me hayan alcanzado los votos para ser gobernador de Córdoba no significa que yo ahora me haga un estúpido y hable otras cuestiones yo digo este tema lo estudiamos enormemente en Córdoba en la campaña electoral del año pasado el tema de la seguridad es el principal flágelo si vas a hacer una encuesta en Córdoba te va a aparecer el tema de la seguridad allá en el tope del mástil Luis muchas gracias por haber venido bueno un abrazo grande gracias